Y bueno, pues... Creo que lo tengo. Creo que lo tengo. Tengo un adelanto. Esto no es como la resistencia. Tú eres el amigo de Broncano, dices. Yo soy la... Me cago en todo lo que se me ha dado. Esto lo dice ahora a todo el mundo. Es acojonante. Es indignante. El otro. El que va con Broncano. Calla, que te voy a dar, ¿eh? Esto, ¿quién es Broncano? Broncano es el que le sudan las manos. Tú díselo. Joder, le puedes fastidiar. Haces que el público diga, Broncano, el que le sudan las manos. Y esto se convierte en una tortura para él. En un mes no lo aguanta. Yo tengo un contrato. Broncano, el que le sudan las manos. No, coño, que no voy a decir eso que me echan. Vamos a hacer una parada, va. Una, dos y tres. Broncano, el que le sudan las manos. A ver, esto ya... Por culpa de Resine. Bueno, esto... ¿Dónde está mi cámara? David. Tienes que darle... David. Son cosas de Pablo. Que es muy infantil. Me lo ha dicho él, ¿eh? No lo he dicho yo. Es mentira. No, no, no. Vamos a decir las cosas como son. Has hecho la rima. Pues la has hecho tú, que no eres mentiroso. Dile esto que le va a joder. Pero, ¿qué bien yo he dicho eso? Yo lo siento, ¿eh? Yo aquí estoy... Es falso, Pablo es falso, falso. Bueno, vamos a ver el documento. Bueno, vamos a ver el documento.